¿Por qué apareciste? Yo te invito a que te escapes por mi puerta La ventana de mi alma ya está abierta Para que tú pases Yo sé que no me conoce ¿Dónde se habrá metido tu padre? No sé, ¿quieres que le llame? No, él es un adulto ya y sabrá lo que es Bueno, ¿y entonces por qué te preocupas? Es que me desconcierta estas salidas por las noches Bueno, tú misma dijiste que ya es un adulto, ¿no? Sí ¿Por qué te preocupas? A lo mejor, no sé, tiene una novia o algo así Por favor, no digas eso ¿Qué novia ni novia? Y bueno, no tendría nada de malo que tuviera novia ¿No sí? Hasta dijo su nombre Adán Está desvariando No le hay importancia Con los medicamentos dormirá tranquila Estoy seguro de que lo conoce, doctor Estos enfermos tienen conductas erráticas Adán Ramírez es el conductor de ese programa El tamaño del amor Y él dijo al final del show que Ida Granito Por favor, se comunique con él Y yo pienso que es lo más sensato que le dejamos saber Que ella está aquí con nosotros Lo sensato es que usted se mantenga en su puesto Y se limite a cumplir con su trabajo Como lo ha hecho por años Cuando Lara le preguntó si yo era su padre o no Mirándome en los ojos Y yo no supe qué responderle Pues fue el peor momento de mi vida Pero tú eres su papá De eso no hay duda Y cómo Cómo puedes estar Tan segura De lo que me acabas de afirmar Lo que escribió Raquel en esa carta Es tan cierto Como que yo ya estaba embarazada de Adán Cuando conocí a Felipe Tía ¿Por qué nunca te casaste? Pues no sé Será porque no encontré al hombre adecuado ¿Y por qué te quedaste a vivir con nosotros? ¿Por qué me criaste a mí? Pues fíjate Tu mamá murió Entonces Andrés se quedó solo Contigo Yo no tenía nada Y decidí venir para acá a ayudarlo Y me quedé ¿Y nunca te has arrepentido? Digo, de Dedicarnos tu vida No No, no Porque yo los amo Ustedes son mi familia Oye tía ¿Y Alguna vez Te llegaste a sentir atraída por mi papá? Lo que no entiendo es que tiene Que tiene que ver todo este drama Con la paternidad de Lara Y el hecho de que sepas que es mi hija ¿Sabes cómo me decían a mí? La hechicera Sí, porque todos se enamoraban de mí Pero de momento Puff Se desaparecían Un tiempo después Supe El por qué de tanta caballerosidad De parte de Felipe Al querer ser el padre de Adán ¿De verdad tía? Yo no me puedo imaginar a mi papá en plan seductor Pues sí que lo era Lo recuerdo como si fuera hoy Andrés era encantador Su sonrisa Su sonrisa Su sonrisa Su sonrisa era cautivadora Tenía un no sé qué Algo distinto a los demás Que no creas No eran muchos los que se me acercaban Y entonces Me enamoré Me enamoré de él Apenas lo vi Tú tan bonita y apartada Hola Soy Andrés Aurora ¿Con quién viniste? Con mi hermana Está ya con los demás Le encanta cantar Ah, ya ¿Y tú? ¿No cantas? ¿Yo? Sí No 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 Me pierdo con el ritmo ¿En serio? Si quieres te enseño No Eso facilito Una frasecita nada más No, soy sorda Hermana Esta reunión está buenísima Me imagino que no estarás aburriendo a este pobre chico con tus intelectualidades Hola, soy Raquel ¿Y tú? Andrés Andrés Aranguren Estoy preguntándole a tu hermana a ver si quiere cantar ¿Ella? Sí Ay, no Qué va Estás perdiendo tu tiempo Si es la pobrecita más sorda que una tapia Vamos, yo canto contigo Dale, que me encanta esta canción En cuanto apareció mi hermana Raquel Yo me volví invisible Claro, ella era una auténtica muchacha moderna de la época Pues lo siento mucho, tía, pero debiste haberle dicho algo Me parece muy injusto ¿Para qué? Yo no me creía bonita y era muy, muy, muy del montón Con unos bellos sentimientos, sí, pero Como decía mi madre, bellos sentimientos, muy buenas, pero Los bellos sentimientos no enamoran a nadie, Lara Oye Me estás desnudando con la mirada Llego, por favor, ¿cómo se te ocurre? No, no, digo por dentro, por dentro Me estás haciendo hablar de mi pasado, de mi vida, mis intimidades ¿Y te molesta? Ay, no, me gusta Me encanta hablar contigo, eres tan diferente Si me comparas con Felipe, sí Lo que no termina de convencerme es que un hombre como él Haya sido capaz de tener la generosidad De comprometerse con un hijo de alguien que era un desconocido Y me perdones la frase Es la correcta Y creo que ya no vale la pena Ni Felipe se merece que yo le siga guardando este secreto Una tarde, también muy intrigada por el deseo de Felipe de criar a Adán como su hijo Y antes de que me dejara por una más joven Me hizo preguntar, me hizo dudar Y él solo me daba excusas tontas Adán tenía pocos meses de haber nacido Yo sabía que Felipe había visto un médico en esos días Busqué los resultados Y los leí detenidamente varias veces Era muy joven y había términos ahí que yo no entendía bien Hasta que llegué a uno que cualquiera podía saber lo que significaba Felipe, por sufrir en su adolescencia de paperas Eres téril Eso lo atormentaba ¿Entiendes ahora lo que te he tratado de decir?